Entendemos que la función pública debe estar al servicio de las comunidades, debe reconocer la importancia de la sabiduría propia de cada territorio, entender sus maneras culturales para acercarse desde un servir en la comprensión de las diferencias y de la vida en cada población. El Putumayo, refugio del sol, pueblos ancestrales saberes cosmogónicos, que en su armonización de la sabiduría femenina y masculina encuentran la fertilidad de la tierra en el pensamiento humano para la vida. La función pública se conjuga con las entidades del Estado para fortalecerlas desde la sensibilidad de ver al otro, a la mujer, al abuelo, a la niña, a la economía popular, a las minerías artesanales, a las culturas ancestrales. Juntémonos para una Colombia Potencia Mundial de la Vida.